¿Qué es la película? Mira, vamos un poquito. Cuéntame un poco sobre tu personaje en la película. Bueno, yo interpreto a Alice Hull, que es la protagonista de la película. Es una mujer de clase alta que ingresa en este sanatorio como detective para resolver un crimen. Es una mujer muy resuelta, muy inteligente, que es consciente de eso, que es consciente de su capacidad de seducción y de su belleza y que va a intentar utilizar todas sus herramientas para conseguir lo que quiere. Bárbara, y he leído que es un personaje muy exigente. Si la película es como muy exigente, ¿qué es lo que más te ha costado...? Pues yo creo que lo que más me ha costado ha sido entender su cabeza, ¿sabes? Porque no era tan fácil. O sea, entender lo que le pasaba adentro, entender por qué reaccionaba como reaccionaba, por qué tenía ese discurso, entender su patología o su no patología y meterme también en una estructura de película muy concreta, que las películas de Oriol Pablo siempre lo son. Lo que parece que es no es, lo que es no se sabe, o sea, que de estructura narrativa también es oficio, ¿sabes? Y hablando de eso, de lo de la salud mental, yo quiero que me cuentes un poco qué importancia le das en tu vida, porque el tema de la salud mental está como muy, ahora no sé si llamarlo de moda, pero está muy de actualidad. Bueno, para mí está de actualidad desde siempre, porque yo digo, estoy muy en contacto con la salud mental, me dedico a ser actriz que tiene que ver con entender la psique, las emociones. Entonces, para mí ha sido muy, o sea, siempre ha estado muy en mi vida. Mi madre es psicoanalista, vengo de Argentina, quiero decir, está muy cerca de mí. Pero me alegro mucho de que en España se pueda empezar a hablar de una manera mucho más clara y que seamos conscientes de que igual que uno va al dermatólogo puede ir a un psicólogo para curar otras heridas, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo fue el rodaje? Creo recordar que hicisteis 10 semanas de rodaje, más o menos, que también tuvisteis que parar por COVID, porque además fue en época de COVID, ¿cómo fue el rodaje? Bueno, el rodaje fue muy intenso, esto es una película muy grande, muy compleja a nivel de producción, con mucha figuración, con un electro muy grande, es una película muy coral, a pesar de que Alice Willis la presentó como protagonista. O sea, sabes, esos rodajes, me dices, hay que como escalar el Everest, pues un poco ese rollo, muy placentero también, porque era muy apetecible todo lo que teníamos que rodar, pero ha sido una inversión de estas que hacía tiempo que no me pasaba. Muchas gracias.